Hola, hola amigos, muy buenas tardes, buen día, pues su amigo Quique nuevamente aquí de la agencia de viajes Happy Travel ahora desde Hotel Dreams Playa Mujeres aquí para grabarles un videito por las instalaciones de este hotel para que se queden y puedan verlo tenemos super promoción para viajar este año 2023 en septiembre y en octubre entonces si están interesados en esta hermosa propiedad que es totalmente familiar Dreams Playa Mujeres quédense a ver el videito y mándenos mensajito para saber de esta promoción así mismo les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Happy Travel 1 arroba Happy Travel 1 para que nos encuentren más rápido, en Instagram, en TikTok como Happy Travel BJX y pues también en nuestro canal de YouTube que ya estamos subiendo todo este material Happy Travel, la agencia de viajes en León, Guanajuato que atiende a toda la República Mexicana y a cualquier persona de todo el mundo, ¿sale? Bueno, pues bueno, estoy ubicado aquí en la playa, hermosa playa de Dreams Playa Mujeres como ya todos saben y si no lo saben les recuerdo, esta zona de Playa Mujeres o Costa Mujeres entonces está, este hotel tan solo de aquí es de la zona hotelera de Cancún en auto estamos a 20-30 minutos máximo entonces esta zona hotelera nueva es un poco más virgen con más metros de playa desde el hotel hacia el mar entonces van a disfrutarlo muy 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 bien voy a dar vuelta la cámara para que de este lado, en este hotel, tienen algo muy bueno aquí ya tienen el delfinario para que ustedes puedan disfrutar de esta actividad sin que tengan que salirse del hotel, ¿sale? lo pueden contratar y tener un encuentro con estas maravillosas criaturas, los delfines en esta área y pues vean, esta es la zona de playa de aquí de Dreams Playa Mujeres como pueden ver, pues la arenita es súper hermosa y el mar no se diga hace un poquito de aire pero, pues ustedes pueden ver aquí los niños jugando súper a gusto con el arena, el mar, la verdad que está todo delicioso y bueno, vamos a comenzar el recorrido aquí Dreams, toda esta cadena de hoteles Dreams siempre va a haber un Dreams que es familiar para que vengan con menores, con familias y también de aquel lado va a estar pegado siempre el Hotel Secrets que el Secrets ya es un área para solo adultos entonces, de este edificio hacia allá los otros edificios son Secrets y de aquel lado este es solo adultos vamos a ayudarles aquí con el baloncito a nuestros amigos bueno, el día de ayer estuvimos aquí jugando voleibol que también está muy rico si vienen con amigos y si no, aquí los hacen y bueno, toda esta es la zona también de camastros vean, es una zona muy, pues amplia a pesar de que hay muchos huéspedes pues vean, no hay no hay muchos camastros ocupados y aquí tenemos el bar el bar de la playa que nos atienden de maravilla con nuestro amigo Luis el bartender y todo el equipo de meseros que son una chulada la verdad para cuando vengan a este hotel vénganse aquí con ellos los van a tratar de maravilla vamos a entrar aquí vean que hermoso que hermoso bar aquí para tomar una bebida rica y estar disfrutando de la brisa del mar vean aquí está Pedrito uno de los meseros de aquí de playa y de albercas que de verdad los van a tratar como reyes y bueno aquí está también Alex que también es uno de los meseros de aquí de este bar y acá está nuestro compañero Francisco del departamento de calidad ¿verdad? y concierto ¿pull concierto? muy bien aquí está y bueno acá está nuestro amigo Luis aquí es el bartender de este bar Hideaway Beach Bar la verdad vénganse ahora que vengan aquí los van a tratar la verdad de lujo 100% recomendados aquí estuvimos ya un par de días con ellos y la verdad estuvo todo de lujo manden saludos aquí a todos nuestros seguidores de León Guanajuato del Bajío de la Pedad Michoacán y pues bueno ya saben síganos ahí en nuestro canal de YouTube como Happy Travel también ustedes nos siguen para que vean estos videos y demás videos que hacemos cada mes bueno pues vamos a seguir el recorrido chicos muchas gracias y bueno seguimos el recorrido estas son las camas balinesas para todos los clientes con categoría reservada Prefer y bueno vamos a tener dos entradas hacia el mar allá está otra entrada como esta donde son los caminos de madera este de aquel está de aquel lado hay otro bar sin embargo ahorita está en remodelación y pues vean después de los camastros tenemos esta esta área de plantas de vegetación local de aquí y tenemos acá la alberca principal donde vamos a poder encontrar las actividades de todo el equipo de animación como el acuairobics y otro tipo de actividades que tengan también tenemos demasiados camastros y de aquel lado vamos a tener el pool bar tenemos aquí las regaderas para quitarnos el arena antes de subir de este otro lado y bueno estamos grabando este video hoy domingo 29 de enero del 2023 por si ustedes lo ven en alguna otra fecha pues sepan que se fue grabado aquí en el 29 de enero chicos y bueno vamos a caminar por este otro lado vean es una zona aquí para relajamiento también aquí están muchos de nuestros amigos gringos de USA canadienses que se vienen ahorita a vacacionar por el invierno que tienen en sus países y de aquel lado está el pool bar la verdad también con sus bartenders y sus meseros la verdad todo el servicio de aquí vamos a resaltar lo que es muy muy bueno la comida y las bebidas la verdad que son pues de buen nivel ya vamos a poder encontrar whisky etiqueta de Johnny Walker etiqueta roja etiqueta negra y también vamos a encontrar aquí en el pool bar un coñac martel ya si ustedes reservan en prefer de aquel lado está otro bar pero ya más exclusivo donde vamos a encontrar otro tipo de marcas más buenas y bueno los restaurantes aquí los restaurantes todos igual están en la planta baja vamos a encontrar ahí está un otro amigo where are you from michigan de michigan de united states de estados unidos de estados unidos de estados unidos and you speak spanish un poco ah un poquito bueno pues ahí está what's your name jaminito 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 bueno jaminito pues bueno saluda a nuestros seguidores de youtube de happy travel travel agency en mexico en mexico say hello porque de happy travel happy travel happy travel como te llamas enrique enrique mucho gusto mucho gusto mucho gusto this video is in youtube youtube ok muy bien follow with happy travel happy travel yeah look muy bien muy bien happy travel ok bueno see you bueno adiós hasta luego bye bye bueno ahí está un amiguito aquí tenemos el restaurante maris que abre ya por la tarde es de mariscos especialmente de mariscos para que se vengan a echar una guachilita una tostada de camarón ceviche pulpo la verdad que todo delicioso y por la mañana el restaurante maris abre también para desayunos pero solamente para los clientes que reservaron en prefer prefer club bueno chicos este hotel es como un tipo herradura como pueden ver desde aquí están los edificios todos alrededor si ven entonces estos son los edificios este es el hotel hello este es el hotel este dreams está en tipo herradura allá nos están saludando bye bye nos están saludando por aquel lado bueno este es el hotel en forma de herradura y vamos a tener los restaurantes en planta baja de estos para comer solamente es el maris que está más cercano a la alberca y este de aquel lado también tenemos el gaucho que se abre solamente para las cenas a la carta es de espadas brasileñas ok y de aquel lado ese pequeño edificio es un edificio de 10 habitaciones que son habitaciones sin app que son estas habitaciones y tienen su piscina privada ok y bueno vamos ya que estamos aquí vamos a recorrer esta otra alberca esta otra alberca este igual tiene su cascadita y debajo de la cascada chicos vamos a encontrar un bar un aquabar un pool bar para que pues se vengan y puedan tener sus bebiditas de este otro lado pues seguimos con más camastros y tenemos aquí este uno de los jacuzzis que hay la verdad con agua hirviendo muy 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 caliente muy rica y bueno vean voy a seguir moviéndome y a la vez platicando porque se nos va el tiempo es un video grabado en vivo no editado entonces ahí tenemos nuestros errorcitos y lo demás pero me gusta hacerlos de esta forma para que vean realmente como es un hotel y no estarles subiendo solamente las tomas más bonitas bueno aquí como pueden ver ya están montando algo de banquete ya que este aquí en el hotel ahorita hay varias bodas entonces bodas para estadounidenses o canadienses que se vienen a casar de este lado del caribe aquí podemos ver otro este jacuzzito con agua muy caliente y las camas balinesas que son únicamente ya incluidas para los de prefer club bueno de este otro lado tenemos allá un saloncito que es donde se han llevado las bodas a veces o los eventos porque antier fue que estuvo lloviendo todo el día y pues bueno no no cayó el ánimo y ahí siguieron el el evento aquí viene el gaucho tenemos habitaciones con vista al mar y aquí arriba de estos edificios hay una alberca muy grande también dreams playa mujeres un hotel cinco estrellas desconozco si tienen certificación de diamantes pero pues si debería de tenerlo ya que manejan alimentos y bebidas premium instalaciones pues de primer nivel frigo bar en la habitación y un sinfín de servicios como concierge este room service 24 horas y demás este también es el prefer club si ustedes reservan en esta categoría aquí les hacen su check in solamente pues que si si sube un poco la tarifa al reservar en perfect club aquí tenemos el delfinius si ustedes quieren tener un encuentro con los delfines aquí vienen y hacen su reservación y ya como comenzamos allá en la en el alberg en la en el mar este ahí tienen los delfines sin que salgan de su hotel bueno por estas escaleras vamos a llegar a otra de las albercas que tiene el hotel es una alberca familiar igualmente como pueden observar vean de aquel lado un chapoteadero muy chiquito bueno vamos a caminar de este lado para que observen todo el espacio de alberca que tienen entonces aquí de albercas no van a no van a estar batallando y van a poderse irse a la que ustedes quieran y como hay demasiadas albercas pues la gente está distribuida en diferentes zonas bueno de aquel lado tenemos el Tides que es un restaurante para la comida de snacks sale vamos a encontrar como tacos de pescado hamburguesas hot dogs y demás cosas y bueno hoy traigo el jersey de la poderosísima fiera ya saben que su amigo Quique trabaja ahí en la oficina de León Guanajuato de Happy Travel también tenemos una sucursal en la piedad de Michoacán para toda la gente que vive ahí un saludo para todos ustedes y pues nuestra mayor nuestros mayores seguidores y clientes son de León Guanajuato de la piedad de Michoacán y de todo el bajío como Guadalajara Irapuato Salamanca Querétaro La Piedad Numarán Abasolo Pénjamo y demás pues bueno seguimos aquí con las vean esta es la alberca que subimos allá por las escaleras es una alberca muy muy grande y se divide también en secciones acá está otra que es como tipo Infinity y de aquí pueden ver el mar vean los meseros y las meseras arriesgando el físico aquí atravesando el mar para llevar las comandas y las bebidas a ustedes ahora que ya estén aquí en el hotel disfrutando de sus vacaciones nuestra promoción que tenemos ahorita precio de ahorita no es muy importante recalcar eso que el precio está ahorita 29 de enero si ustedes nos ven después y quisieran esta promoción pues tendríamos que ver si sigue la disponibilidad y los mismos precios ya que varía mucho por los vuelos que están en constante cambio está saliendo desde el aeropuerto del Bajío Guadalajara o México tres noches cuatro días con vuelo de la mañana y el vuelo de la tarde o noche de regreso en 14 mil 590 pesos por persona en ocupación doble va entonces la verdad que no es nada caro o algo que sea inalcanzable y la verdad que este ya es un brinco de categoría a hoteles pues de 10 11 mil pesos vean ahí está el otro pool bar que se llama mermolla se llama mermolla pool bar y entonces es una alberca familiar pero a la vez si solo vienen adultos pues pueden disfrutar aquí de este pool bar o si vienen con sus criaturas sus bendiciones pues también con medida pueden venir y tomarse una bebidita tenemos aquí otras actividades aquí con las redes para hacer voleibol y bueno seguimos con todas las habitaciones estas habitaciones vamos a tener vista a la piscina o tal vez vista parcial al mar porque desde los pisos altos se va a poder ver y ahorita vamos a ir a la alberca del parque acuático aquí para los chiquitines y también a la zona de toboganes que ya es para los adultos para juniors o para adultos igual o para menores ya que no les da miedo y de 10 años y saben nadar muy bien mientras llegamos hacemos el comercial que cualquier cotización que lleguen a ocupar mándenos mensajito en facebook o instagram que es donde estamos ahí muy activos y respondiendo todas sus solicitudes somos nuevos en la plataforma de youtube entonces estamos ahí subiendo nuestros videos poco a poco y recuerden que podemos atenderlos desde cualquier lado de la república no es necesario que vivan en león o en la piedra de michoacán todo lo podemos hacer mediante las redes sociales o whatsapp y para los pagos igual puede ser con tarjeta de crédito 3 y 6 meses sin intereses mínimo siempre vamos a tener o bien con transferencia bancaria o depósito igual nosotros les mandamos su contrato con sus claves de reservación para que puedan llamar al hotel y asegurarse de que está su reservación y adicional a eso igual cada pago su recibo que les mandamos todo todo bien para que ustedes que son foráneos tengan más la confianza de que no los van a estafar es lo que se deben de asegurar chicos y pues bueno también pueden ver todos nuestros comentarios todas nuestras recomendaciones que hacen nuestros clientes en nuestra fanpage de facebook para que vean que somos una agencia seria y pues ya también llevamos ocho años en el mercado gracias a dios bueno ya estamos llegando aquí a la zona del parque acuático y el kids club bueno aquí está una tienda de souvenirs y esta es la zona para todos los que traemos bendiciones pues por aquí vamos a andar en los toboganes vean aquí están las pistolitas de agua algunos toboganes resbaladillas la tortuguita como ya estamos viendo ahí de este lado el honguito en este caso pues es el árbol y pues con una profundidad bastante bastante decente vamos a ver que tal está el agua vean el agua está el agua está templada eso está super bien ya que pues la verdad hemos ido a otras propiedades y en las albercas de los menores la verdad está heladísima no sé cómo no les voy a no voy a balconear ahorita qué propiedades tienen el agua helada en las albercas de los menores pero si algún hotelero llega a ver este vídeo pónganse pilas amigos porque cómo tener el agua tan helada el agua de los niños se nos enferman esta agua está deliciosa está rica templada y bueno de este otro lado tenemos una alberca con un poco más de profundidad y de este otro lado pues aquí tenemos servicio de guardavidas durante que están abiertas estas albercas para la protección de sus menores pero también si tenemos nuestros hijos tenemos que tener la responsabilidad de cuidarlos y bueno pues esta es la zona de los toboganes ya para adultos o para juniors o para menores que saben nadar un poco más ya que aquí la profundidad pues es de un metro veinte y bueno aquí están otros tipos de habitaciones estos tipos de habitaciones tal vez son las estándares de la promoción que yo les digo que son vista al jardín o a la alberca y ya por aquel lado ese pasillo este si ustedes están en dreams playa mujeres vienen solo adultos y reservan con la categoría prefered club si pueden hacer uso de las instalaciones de secrets pero si vienen solo adultos y no reservaron prefered club no pueden ir hacia aquel hotel ¿sale? bueno este vamos a hacer unas pequeñas preguntitas sobre los toboganes disculpe amigo Luis este los toboganes operan todos los días o cuando los toboganes operan normalmente los días este vendría siendo diario siempre y cuando no afecte el clima ok que sea tormenta eléctrica los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde de 9 de la mañana a 5 de la tarde diario solamente si el clima pues está lloviendo muy fuerte y todo eso pues los dejan de operar sale ahí para que sepan porque pues bueno en otros hoteles si tienen como sus un día que mínimo le dan mantenimiento y cierran todo entonces aquí es diario bueno Luis muchas gracias bueno chicos seguimos el recorrido ya solamente nos falta esta parte de arriba donde hay otra serie de restaurantes y la recepción ahí vamos a terminar este video grabado en vivo como ustedes lo pueden ver ya llevamos 23 minutitos pero espero que a la gente le sirva me voy a ir hacia acá por los que estén interesados en reservar Preferred Club también les incluye esto es el río este es un río río el río el río río lento tiene su tiene su servicio de toallas tienen unas llantitas para que ustedes se metan aquí al río y se dejen ir y relajar por la corriente que tiene vean si hay huésped vamos a ver vean así así es como se relajan y bueno pues aquí están las las llantitas para que ustedes la tomen y se puedan dar un chapuzón relajarse ahí en la llantita a gusto muy rico vamos a ver otra desde aquí desde el puente pues bueno de aquel lado vemos a otras personas a gusto y este es el río lento que es únicamente para los de Preferred Club y bueno de aquí también vamos a poder observar de aquel lado todo el Kids Club para todos los chiquitines una pared para escalar otros juegos resbaladillas pero en seco otros toboganes y ahorita voy a pasar ahí por fuera donde están las chicas igual este encargadas de aquí del Kids Club aquí también hay una barra más no sé desconozco yo creo que solamente en temporada alta la abren y aquí es para que puedan traer a sus hijos a hacer actividades mientras están en sus vacaciones de este otro lado tenemos este la oficina de de bodas y bueno aquí ya les había comentado que está el la tienda de souvenirs son algún gorrito algún bloqueador o algo por el estilo de este lado me dijeron también que tenían los baños en cortesía que si su vuelo sale tarde o llegaron temprano pueden venir aquí y cambiarse este disfrutar el hotel por un ratito más y ya después pasar de este otro lado y venir darse una ducha rápida cambiarse y prepararse para que llegue el traslado por ustedes e irse pues vean están muy bien equipadas estas habitaciones de cortesía vamos para este otro lado hay lockers y de este otro lado vamos a ver que hay están los baños el trono del rey acá están unos vestidores y al fondo vamos a encontrar las regaderas regaderas las regaderas con todo lo necesario para tomarse una ducha antes de regresarse a su destino pues bueno ahí está son tres tres duchas tres duchas unos baños y unos vestidores y también pues esto para que se peinen se peinen se bañen y todo saluditos a todos nuestros seguidores espero que les sirva mucho este video bueno vámonos ya a grabar lo último de la plaza principal y del lobby aquí también hay una discoteca se podrá decir ya que hay DJ en vivo y bebidas pero cierra a la una de la de la mañana se podrá decir que ese sería nuestro no no se crean cierra a la una y luego el lobby bar cierra a las dos de la mañana entonces ese es nuestro último centro de consumo abierto más tarde ya posteriormente pues sería irse a su habitación si quieren seguir la fiesta todavía pero sin tanto ruido para no afectar a los demás huéspedes y tomarse lo que tengan en su frigo bar bueno hoy es domingo hoy es domingo y ya están montando aquí varios están para vender y exhibir todas las artesanías de aquel lado del restaurante tights que les mencioné que es para snacks a un lado tenemos una heladería donde vas a encontrar diferentes tipos de helados este de smoothies de frappés y cafés de este otro lado tenemos restaurante francés aquí del hotel y aquí tenemos el restaurante mexicano entonces tenemos aquí el restaurante mexicano tres colores y de este otro lado tenemos el le toile le toile restaurante francés ahí está muy bien ah y de aquel lado también está otro restaurante es el restaurante mediterráneo meses se llama aquí en este restaurante mexicano aquí en las noches también se monta un carrito dando tacos y bueno para los que tenemos el todo incluido normal para desayunos solamente vamos a tener la opción de venir aquí al al bufet este es el bufet es el único bufet que se llama World World Café es un bufet para desayunos comidas y cenas y el único restaurante que requiere reservación es el restaurante fusión que es este esto es por las mesas de tepan yaqui que hay que reservar sale pero también pueden venir sin reserva a cenar no en la mesa de tepan yaqui sino en otras mesas normales y ya pueden pedir diferentes platillos como makis o alguna sopita este o diferentes platillos y bueno pues esto es Hotel Drinks Playa Mujeres amigos espero les esté gustando el recorrido ya casi lo vamos a terminar estas escaleras te van a llevar hacia el lobby bar y hacia la recepción y además de eso de acá vamos a tomar el elevador para bajar a la discoteca también vean que hermoso lobby y bueno vamos grabando vean desde aquí como se ve el hotel hermoso como les mencioné era como en herradura las habitaciones y alberca de acá de menores con los toboganes otra alberca por aquí otra más abajo y la última de cerquitas al mar vean que hermoso mar de verdad vamos a ver si le podemos poner zoom chulada pues bueno amigos este es el lobby bar y vean no es muy 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 grande pero pues está muy muy abastecido y desde el otro lado tenemos la recepción la recepción con varios escritorios para hacer su check in su check out con este varios silloncitos para poder esperar mientras es el proceso y bueno les voy a decir de este lado aquí tenemos el elevador que es en el piso dos hacia abajo vamos a o planta baja perdón más bien donde vamos a encontrar el la discoteca y bueno aquí es donde los van a dejar la transportación o aquí los van a recoger que es el motor lobby del hotel de aquí de Dreams y aquí están todos nuestros compañeros Bell Boys salones de eventos allá está la seguridad del hotel para que pasen hacia acá y bueno me vengo hacia acá para grabarles la entrada y vean que hermosa fachada tiene aquí el hotel Dreams Playa Mujeres y de aquel lado se me olvidó mencionar está el spa y el gimnasio que ustedes en su todo incluido tienen derecho a una vez venir a las áreas húmedas del del spa y a las áreas secas también como el sauna y solamente me faltó decirles dónde está el teatro pero vamos a preguntarles porque yo no fui a ningún show disculpe ¿dónde está el teatro donde se hacen los shows en la noche es un show diferente perfecto para que están transmitiendo lo que son los partidos de playoff muy bien muy bien muy bien bueno entonces pues ahí está este es el teatro donde ustedes descargan su aplicación y van a poder ver lo que hay cada noche cada día y pues ahorita están transmitiendo partidos de playoff que pues no somos amantes de eso si no ahí estuviéramos pero para todo el mercado estadounidense es muy 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 a gusto y bueno chicos pues hasta aquí los vamos a dejar en este video espero que les haya gustado mucho ya saben cualquier duda comentario adicional del hotel nos lo pueden hacer por mensajito en facebook instagram o en nuestra en nuestros teléfonos de contacto de whatsapp ahí los atendemos les recuerdo quienes están ahorita operando para los whatsapp y cotizaciones nuestra compañera Daniela Solís nuestra compañera nuestra compañera perdón me entró una llamada entonces Daniela Solís este Lulú Gómez Andrea Alba Jonathan Solís y nuestra compañera en la piedad de Michoacán Tania Torres y cualquier este solicitud de colaboración este relaciones públicas o algún comentario de urgencia su servidor Enrique Solís bueno pues que estén muy bien me despido con estas últimas tomas recuerden mi nombre es Quique de la agencia de viajes Happy Travel y estamos a sus órdenes hoy nos despedimos desde aquí desde el hotel Dreams Playa Mujeres que ya ahorita en un par de horas viene la transportación por nosotros y volamos hacia nuestra ciudad allá en el Bajío en León, Guanajuato saludos amigos y recuerden somos nuevos en YouTube pero activen la campanita y síganos por favor saludos 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 Gracias. Gracias.